Ricardo Peláez Palabras faltan para describir la sensación completa de un momento como el que vivió Peláez Porque fue en un mundial con la playera de su país ante un rival descomunal como es Holanda El mismo que asegura México vencerá en los octavos de final de la justa brasileña Pues yo creo que no hay nada más importante en la vida de un futbolista que jugar un mundial con su selección Escuchar el himno nacional y si eres delantero pues anotar un gol Es una alegría inmensa y cuando está tu familia ahí cerca de ti No hay nada más importante en mi vida deportiva que esos goles contra Corea y contra Holanda Aunque el futbol va evolucionando, las circunstancias van cambiando Pues va a ser un buen recuerdo y vamos a... En esta ocasión vamos a hacer otros dos juegos los que anoten pero vamos a ganar estoy seguro